Tres retos Por así decirlo Tres o cuatro retos Pues los iré mencionando Así que vamos a iniciar Con el primer reto Porque si alguna vez se han preguntado ¿Acaso el Chen será un humano? Por la forma de pensar en la que tiene Tendrá que ser un humano Bueno Así que empezamos con el primer reto Bueno pues el primer reto Se va diciendo de que un humano Bueno de que no se puede doblar Una hoja más de ocho veces Así que vamos a intentarlo Aquí ya tengo mi hojita Aquí vamos Pues ya se escucha un poco más Cortada la grabación Pero Vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya se está poniendo un poco más complicado Seamos más geniales Con una mano No Siete Vamos a hacer un poco más de trampa Con las siguientes Siete Siete No No llevo más de siete Ya llevo siete Vamos octavo No No se puede Ok Segundo reto Todos saben Todos saben que un huevo Es fácil de romper Cualquier cosa se va a poder romper Pero Aquí va el reto De que Si no Bueno De que todos pueden partir el huevo Así Así a lo largo Vamos a tratar de romper Ese huevo a lo largo Así Y si no podemos Pues no soy un superhumano Así que vamos a intentarlo Y por si acaso Voy a tener aquí mi Aquí mi bote de basura Para que no llegue a entusiar Así que empecemos Una Dos Tres Dos Uno Ahora sigamos las dos manos No No se puede Vamos Sabes que güito Mejor Cárgate Fuera de aquí No regreses Ok Vamos con el tercer reto No pudimos No soy un superhumano Bueno yo gorro Bueno Vamos con ya este El tercer reto Que es el de Mover este dedo Sin que este Se baje Bueno Más bien es mover este dedo Como el que hacen La típica señal De Pero Vamos a Vamos a Ese reto de Bajar este Sin que este se mueva Así como de que Yo también bajo Así que vamos a tratar de Hacer Así que Tres Dos Uno Vamos Con este si se puede Bueno cuando solamente se baja Él Así que Todavía los demás Se bajan poquito Pero cuando trato de bajar este Se baja este Utilicemos un poco De trampa No llega Y no llega Si llega Si llega Si llega No se puede Bueno hasta me dolió El brazo de acá No se hace por qué Pero Vamos con el cuarto reto Ya el último A lo mejor dirán Que corto Pero Esta vez Hacemos el de Hacer un Seis Y lo hacemos un ocho Con el pie Así hacer un seis Y mover Este a la izquierda Así que voy a tratar de hacerlo Lo más alto que pueda No No puedo No tengo una idea Así Tengo que mover Este hacia acá Hacia Mi izquierda Digo mi Mi derecha Mientras yo hago un seis Que se empieza Primero desde acá Es que Intentemos Tres Uno No No Vamos Una vuelta Vamos Si se puedo No Entonces Muy difícil Mantener aquí Si mi pie Tendrá que ser un reto Tiene que mover No espera Tiene que moverse Hacia acá No No se puede Ya ¿Quién ¿Quién hizo este libertad? ¿Quién fue? Bueno Hasta aquí Así que dejaré el video Espero que les haya gustado Si es la primera vez En mi canal Suscríbete No cuesta Ni un dólar Y ya ves ¿Qué hacer? Reventar el botón De like Así que dale like Si te gustó Si no te gustó Igualmente le das Así que hasta aquí Vamos a dejar el video Supe que no soy un superhumano Qué gran decepción Ay Bueno Entonces hasta aquí Dejo el video Espero que les haya gustado Adiós Nos vemos para la próxima semana O hasta donde se pueda Pero Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!